Saga Ojojo 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 Que comienzo Ojojojo Buuuuuyas Gente que tal como estan? Bienvenidos A una nueva video reaccion Y para el dia de hoy traemos cosita Bueno cosita Jejeje Un cover de Saga Jigen De Zombieland Saga Y quien mas Suisei Con All Life Fantasy Pecora Russia Flea Noel Y Madin Suisei Suisei canta muy bien Muy bien Y esta acompañada de All Life Fantasy 1 Cover Cover Zombieland Saga Una vez mas Y nada Vamos a darle a play No esperemos mas No quitemos mas tiempo Que tengo ganitas Sigue 3 2 1 Play 2 2 2 2 2 2 2 2 oh que comienzo ya que guapas de tantas Jajajaja Yooooooooosh Dios Like Phantasflame? Ay Dios que bien así esos esos singing toys Guapa Ah muy guapotón Estoy emocionándome Que guapa esta de acompañamiento ¿Por qué Kui se encanta tan bien? El acompañamiento de Phantasy está muy excelente Esto es muy disfrutable de verdad Es que esto es muy disfrutable Muy demasiado Suiza es mi cantante preferida literalmente El potencial del canto de ella es increíble ¿Qué guapa es eso? ¿Qué guapa es eso? ¿Qué guapa es eso? Es muy pegadiza Muy muy pegadiza ¿Qué guapa es eso? ¿Qué guapa es eso? ¿Qué guapa es eso? Es que no... estoy feliz ¿Está bien? Ahora mismo ascendía al cielo literalmente No hay chances Wow Ahora mismo no puedo gustar mi felicidad literalmente Chiquirón, 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 chiquirón Wow Es que no puedo gustar la felicidad literalmente O sea... O sea... Dios mío Ya... Me voy a ser vivo literalmente Hoy la pasé súper bien Hoy la pasé súper bien No voy a cansar de decir que... Los cortes del final los odio hacer O sea... Que me salta publicidad al final de video es muy... Jiji Bueno, en fin Entrando en tema Suize Wow O sea... Suize... Mi cantante prefería dentro de Whole Life La top 1 a mi Top 1 Ella, top 2 Kali Y... Top 3... Eh... Kanata Es que Suize... Es que ya... Es que no sé... Canta muy bien en cualquier tono Wow Encima acompaña de Whole Life Fantasy O sea... ¿Qué otro plus le puedes dar a la canción? Ninguno Es un plus Con Whole Life Fantasy Sí Es que encima... Lo que me dio más emoción fue... Me emocioné desde el principio literalmente Ese inicio... Wow... Y ya... El resto de la canción... Pegadiza... Buen ritmo... Voces bien... Sienten todas las voces cuando cantan juntas... Y esa parte de final... Final de protagonismo que le dieron a cada una... A... 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 Cuenten que tal les ha parecido, y nada, un placer un día más estar delante de ustedes, voy a seguir esforzándome en seguir subiendo contenido de este tipo, y nada, los veo en la siguiente video reacción, adiós.